La libertad sexual da pasos agigantados en el mundo y las ideas enseñadas por la iglesia son vistas cada vez más como pensamientos cuadrados fuera de contexto con la sociedad actual. Este fin de semana Alemania se convirtió en el país número 23 del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, lo último que trasciende en el mundo es que es muy probable que un bebé de 8 meses se haya convertido en la primera persona en ser inscrita con género desconocido en su tarjeta de salud. Y es que en la opción del género que aparece en la tarjeta de salud canadiense de Searil-Atl aparece una U que significa indeterminado o no asignado. El padre del bebé, Cory Doty, tampoco se identifica como hombre o mujer y prefiere usar el prenombre Hell, Doty quiere mantener el sin género de Searil hasta que el bebé tenga conciencia de sí mismo y domina el vocabulario para que pueda decidir quién es. La tarjeta de salud de Searil tiene una U en la opción del género en lugar de masculino o femenino. Comentó, sé que es un bebé y trato de darle todo el amor y apoyo que puedo para que se convierta en una persona más completa de lo que hubiera sido bajo las restricciones que implica ser catalogado como niña o niño. Hasta el momento Colombia Británica ha rechazado la solicitud de Doty para que el certificado de nacimiento de Searil sea emitido sin un marcador específico de género. Doty y el Tribunal de Derechos Humanos de Colombia Británica argumentan que la omisión de género debe aplicarse a todos los documentos gubernamentales de las personas en Colombia Británica y Canadá. Todas las provincias, incluyendo Ontario, están revisando sus políticas y es posible que incluyan una opción de género no binario en documentos oficiales en el futuro. Doty considera que cambiar de género después de tener uno definido es un proceso muy difícil y en vez de eso quiere que su hijo tenga una tercera opción desde el mismo momento de nacimiento. Añadió, cuando nací los médicos miraron mis genitales e hicieron suposiciones sobre quién eran y esas asignaciones me persiguieron e identificaron durante toda mi vida. Esas suposiciones eran incorrectas y desde entonces tuve que hacer muchos cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!